Carlos también. Vemos la fundación ITIS. Ayer un muy buen artículo y todas las semanas he estado interactuando en redes y haciendo conciencia frente a que estamos. Sí, la verdad es una realidad que no es nueva. Hemos estado viendo un abuso constante y cada vez, cada año es peor. Cada elección o tiempo preelectoral es peor. Es el abuso de esta supuesta filantropía para poderle sacar la vuelta a la ley electoral. Y me parece, hemos tenido muchas pláticas entre otros directores de otras asociaciones, fundaciones, instituciones de asistencia privada, organizaciones no gubernamentales que sí trabajan, que sí hacen cosas, que sí ayudan. Filantropía real. que se sienten muy indignados y nos sentimos en general porque están prostituyendo, están utilizando, están colgándose de la figura de la filantropía para poderle sacar la vuelta a la ley electoral y colocar su nombre, ya que todavía no pueden hacer campañas, colocar su nombre en donde quieran y donde les alcancen los recursos para poder posicionarlo en el colectivo, en el imaginario colectivo y después poder figurar en las encuestas. Eso nos parece no nada más un engaño, es una burla grosera hacia los lectores, hacia la sociedad, querer decir, bueno, nosotros ayudamos. Mira, independientemente si ayude o no ayude esa fundación, estás engañando a la gente, estás diciendo, mira mi fundación, fulanita, con mi nombre para poder yo, este, no, figurar, entonces estamos ayudando. Ahora sí vamos a entregar despensas, ahora sí vamos a hacerlo y cuando la autoridad le pueda decir, oye, estás haciendo pre-campaña, no, es una actividad filantrópica, altruista. Eso nos parece que le resta credibilidad a las organizaciones de la sociedad civil, les pega al resto, ¿no? Todo este ambiente, el dinero que puede existir en el ambiente para la filantropía se ve cada vez menos, por lo menos más comprometido, más escéptico y entonces le pega más a las organizaciones en ese sentido. Me parece que es terrible, y lo decía ayer en mi columna, me parece que es terrible que la principal oferta de estas personas sea, soy un buenazo para burlar la ley, ¿no? O sea, voy a ser tu candidato, pero desde el principio lo que te estoy diciendo es, mírame, ¿no? Yo soy muy bueno para burlar la ley, para sacarle la vuelta a la ley electoral. Y eso obviamente nos está molestando bastante, estamos pidiéndole a la ciudadanía, este, con el hashtag Fundación Patito, que le tome una foto a las bardas, a los espectaculares, nos los mande, o sea, los suba a redes, los suba a Twitter, y entonces estamos haciendo un catálogo de fundaciones, Patito, ya damos trece, ¿no? Trece fundaciones que algunas pudiesen ser, otras no, otras son añejas, tienen años ayudando, pero ahorita están siendo utilizadas como un vehículo electoral para sacarle la vuelta a la ley. Y eso es precisamente lo que les da el sello de Fundación Patito. Está siendo, mira, si tú haces muy buen trabajo filantrópico, Luis, tienes tu fundación, llámese como se llame, ojalá y no tenga tu nombre, porque entonces la estarías utilizando para promover tu nombre, pero si tienes tú una fundación y haces tu trabajo altruista o filantrópico, y tienes 22 años haciéndolo, y de repente quieres ser gobernador, adelante, ¿no? Pero no uses, no eches a perder, no ensucies el trabajo puro de esas fundaciones, que lo que tienen que hacer es estar separadas de la búsqueda del poder. Y justamente eso es lo que estamos pidiendo ahorita. Preguntas hay muchas. ¿De dónde sacaron el dinero? Pero de ahí se puede abrir una gran cloaca, porque hay muchos diputados y funcionarios que actualmente tienen su fundación, no es barato, no es barato de ese nivel de publicidad que están haciendo, y obviamente queremos preguntar, ¿de dónde sacan el dinero? Y ojalá estas fundaciones, uno, dejen de hacerlo, dos, también den cuentas. Y son muchas, o sea, está la, por ejemplo, Javier Neblina Fundación AC, Fundación Cerrato, insisto, no todas son nuevas, hay unas que tienen mucho tiempo, Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta, Fundación 15 por el 15 de Antonio Cacerán, que por lo menos él no le puso su nombre a la fundación, pero es muy claro que el 2015 es el objetivo de esa fundación. Moisés Gómez Reina AC, Fundación Vicente el Mijito Terán, Fundación Sonora de a Pie. ¿También Moisés traes fundación? ¿Eh? ¿También Moisés traes fundación? Sí, Moisés Gómez Reina AC. Eso no me la sabía. Fundación Clemen Elías AC, Fundación Maloro Acosta AC, bueno, hay... Maloro Acosta la tiene. Maloro Acosta AC también. Y estos son los que nos han estado enviando las personas y tomándole fotos. Este no es una barda. De todos colores, sabores y... Es una práctica generalizada a la cual la verdad no debemos, debemos de parar. Y ahorita el llamado es pararlo, primero nada, denunciándolo y diciéndoles, varias personas estamos molestos por esto y la idea es no darles ningún voto a los que están utilizando este tipo de cosas. Quienes nos tratan de engañar ahorita, quien no respeta la ley ahorita que es aspirante, Luis, no la va a respetar cuando sea funcionario público. Y obviamente la idea nuestra es mandarles a la sociedad este mensaje. Cuidado con estas personas. Cuidado con quien te está ofertando, que es bueno, es un vago para sacarle la vuelta a la ley. Primero. Segundo, preguntarles de dónde sacan el dinero. Que de amigos empresarios. ¿Quiénes? ¿Cuánto, quiénes y qué beneficio pudiesen tener? O sea, es una práctica muy normal en Sonora Ciudadana y en otras organizaciones subir nuestra información a nuestro portal de internet. ¿Quién nos dio un donativo? Ahí está. ¿Quiénes que nos dieron tanto dinero? Ahí está. ¿Y para qué? Que además quienes tenemos recibos deducibles de impuestos, lo que hacemos es obviamente además subir y rendirle cuentas al SAT. El problema es más grande. Tú puedes tener una asociación civil, pero no necesariamente tener deducibilidad de impuestos. Sí te tienes que registrar antecienda, pero tú puedes, a fin de cuentas, hay un hoyo negro ahí. Y lo problema de este tipo de cosas es que pueden terminar sobre regulando la participación ciudadana para evitar este tipo de cosas y afectar al resto de las organizaciones que sí hacen verdadera filantropía. Ese es el problema. El punto es cómo evitamos que estas personas se registren más bien como candidatos. Y las soluciones pueden ser diversas. Vamos discutiendo cómo le ponemos alto a este problema. ¿Es una solución electoral? ¿La autoridad electoral debe ser? Creo que tiene que ver por la parte electoral. Porque no podemos evitar, Luis Alberto, que si tú o ustedes que nos escuchan y un grupo de amigos quieren formar una asociación civil para apoyar a un candidato, adelante, pues es un derecho civil, es un derecho político que tenemos y qué bueno, ¿no? Los amigos de Fox que terminaron haciendo un cochinero, los de Obama, por ejemplo, bueno, en aquel entonces, el yo con Burs, todas estas asociaciones, es que bueno que existan en su momento bajo un esquema positivo, ¿no? Que tienen que ser reguladas electoralmente, sí. Y que obviamente el chiste y lo que queremos es que no se disfracen de filantropía. No hay otra forma de ser política. No. Pues tienen que, tendrían que esperarse a los tiempos. ¿Qué debe hacer la autoridad electoral, mi amor? Porque la autoridad dice que si no hay denuncia no puede actuar y está tapizado. Faltan lugares incluso para poner espectáculos. ¿Qué debe ser la autoridad electoral? De entrada, ceñirse a su marco normativo. Yo siempre he dicho, es que la autoridad electoral sí tiene un problema, sí tiene un problema. El primer problema se llaman los legisladores que le dan las leyes todas deficientes, primero. Y segundo, pues hay que generar las denuncias. ¿Qué denuncias? Hay como 14 del PRI, 13 del PAN, o sea, denuncias hay muchísimas. Tienen que sancionar con todas las de la ley. Y eso obviamente es... Exacto, porque ya estamos cumpliendo las cosas en exhibir. Y parejo, ¿no? Y Memo Noriega está siendo parejo a todos, es decir, está exhibiendo. Pues ahora la autoridad, ¿qué más quiere? Ahí está la exhibición, no necesita denuncia. Totalmente. Pero ahora, ese es el punto. En la ley tendríamos que cambiar y poner, no, se puede hacer por oficio. Y ahí es donde tendríamos una autoridad electoral realmente fuerte. Exactamente. Que por oficio pudiese actuar y decir, a ver, vámonos tras esto. A ver, ¿qué está haciendo Fundación X? Bueno, pues hay que jalarlo. Hay fundaciones que no tienen el nombre del candidato o del posible aspirante, pero que es evidente. La Fundación Ganfer, que tiene tantos años, por ejemplo, que ahorita no la mencioné aquí, pero sí está tantos años trabajando. Bueno, ahora sí es un vehículo electoral. Ahora sí está buscando ser un vehículo electoral y tienen el mercadito Ganfer y sale Javier Gándara como aspirante. Bueno, más bien, sale como presidente de la fundación. Pero es importante decirlo. No utilicen, no echen a perder el prestigio que ha construido una institución de la sociedad tan positiva con una ambición perpolítica. Pero insisto, es todos, 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 en verdad, de todos colores. De todos los colores. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, el presidente de Sonora, señora Enrique.